Mi gajo se está quejando Que no puede racionar Que el hombre quiera que se mete a mirar Mi gajo lo va a buscar A veces cruza la verga Que está detrás de my house A ver si puede escaparse a mirar a correr Sin que ya lo pueda ver Y no tan pronto está despierta Mi tente pelino Tiene que echar a correr Esto si en serio mi amigo Mira que el lío Que el lío se va a formar Cuando mi gatita sepa Y es muy simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le cuenta No hay nada más que un ratón Un ratón De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla De cualquier malla Sale una rata Un ratoncito De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Oye Oye Mírate hace poquito A poquito Tu ve De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Que te encierne Los deditos De los pies De cualquier malla Sale un ratón Oye De cualquier malla Cuidado Con el ratón A que no ve Ofgate ¡Gracias! 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 de que sale un rato, muere de cualquier maña, te lo dije yo, te lo arde el diario pa' entender, de cualquier maña, sale un rato, muere de cualquier maña, y te hagas los vejitos y te muerdes el vejito de su piel, de cualquier maña, sale un rato, muere de cualquier maña, cuidao, cuidao que te come el ratón tuve, de cualquier maña, sale un rato, muere de cualquier maña, cuidao, cuidao que te come el aire. ¡Gracias!